Ya, llévense bien todos. Son hermanos, deben de amar. ¡Quítate! No muerdas, no muerdas los cojines. ¡Ya, loca, loca! ¡Dios mío! Otra vez quitando que no las quites, Macani. ¡Ya basta! ¡Cálmate, mujer! Es que, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a poner el audio de la Rosa de Gua... 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 ¡Es bien, dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta impusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quiten mi celular! ¡No me lo quiten! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te voy a dar! ¡Cálmate, que no te voy a dar el teléfono! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡Ya, loca! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te pasa? ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡Aaah! ¡Me saluda! Shaq, hagamos un trato, ¿va? Yo te traigo algo delicioso y tú te sales con la macana. ¡Arre! ¡Ay, pero qué chulada de zorro! ¡Qué chulada! ¡Mira nomás! ¡Qué preciosidad! ¡Qué belleza! ¡Qué carita de ángel! ¡Qué dientes de piraña! ¡Qué nariz de... 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 ¡Nariz de la cosa más preciosa del mundo! Yo no sé por qué se pone en cámara rápida esta maie. Ya no se entendió nada de lo que dije. Shaq, por favor, salte de la casa. ¡Ándele, mijo! Ya fue mucho bullying para la kiwis. ¡Ándele! Ahora sí, amigos, los que siguen. Es que aquí nunca terminamos, ¿saben? No tiene fin. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Miren, bueno, así estoy vestida, ¿verdad? Les voy a contar lo que sucedió. Que de repente me hablan porque llegó un paquete, no sé qué, y pues yo bajo. Y pues traigo estos pantalones. Y antes de que me los critiquen, pues sí, muy viejos y lo que tú quieras, pero son para ser el quehacer. Responsable soy. Pues bajo. Y hago todo, recojo el paquete, saludo al señor, todo bien. Regreso y me doy cuenta como que es un airecito raro. Un airecito donde no debía de haber airecito. Me miro al espejo. Sí, amigos. Tenía el pantalón roto de atrás. Y no tenía ropa interior. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ya me puse otro pantalón para enseñarles la desgracia. Deshonora tú. Deshonora tú. Vaca. Miren, aquí está el hoyo. Aquí está el hoyo. Esta es la parte de atrás. Aquí está el hoyo. Amigos, es un hoyo gigante. Es un hoyo gigante. De veras, es que esto de pasar vergüenzas es lo mío. Es lo mío. Y yo me pregunto si el señor dijo así como... Le digo, lo disfruto, lo disfruto. Cochino. Cochino, señor cochino. Si está viendo esto, es un cochino. ¿Ustedes qué piensan, chicos, de lo que me sucedió? Qué vergüenza el señor, ¿verdad, Macani? Dile, Macani, que es un señor cochino. Viejo cochino. Macani, Macani. Me voy a fijar más. Lo prometo, Macani, lo prometo. Lo prometo, Macani, lo prometo.